hola muy buenas a todos chicos y bienvenidos a mi canal zapingol bueno hoy os vengo con tenis el bow 2013 y ya sabéis que yo estaba subiendo una serie de o estoy subiendo una serie de tenis el bow 4 con carlos carlitos alcaraz roa tu número uno del mundo y esta vez os voy a subir en tenis el bow 2013 francisco cerundulo es que me hace gracia el apellido me gusta yo sé que tengo muchos seguidores de ahí de argentina y entonces bueno como sé que hay gente que le gustan los juegos de tenis y tenis el bow 4 pues es un juego que no es barato que cuesta 30 euros pues que os quiero mostrar en tenis el bow 2013 cómo sería un modo carrera con un tenista como estoy haciendo por ejemplo en el tenis el bow 4 que estoy haciéndolo con carlos alcaraz y aquí lo vamos a hacer con un argentino con cerundolo y para que veáis la jugabilidad que es el mismo sistema también de entrenamiento de habilidades del tenista y bueno pues que sepáis que este juego con mod se hace increíblemente bueno vale aparte que ahora en diciembre hay un modder que le va a sacar una actualización ahora en diciembre con animaciones de los 100 tenistas del ranking del ATP de este año todas las pistas de este año los todos los torneos que ha habido en el 2022 se va a actualizar este juego en 2000 en diciembre de este año con un mega parche todas las pistas en 3d vamos a tener pistas en 2d todas las mismas pistas en 2d las vamos a tener en 3d y el chico pues lleva trabajando ya todo el mes de octubre en noviembre y en diciembre que a principios de diciembre ha dicho que es un francés es un chico francés ha dicho que va a lanzar el parche el un mod vale para el tenis el bow 2013 y yo la verdad es que lo estoy esperando con muchas ansias y bueno yo creo que ahora en diciembre cuando vengan las ofertas de navidad pues entiendo que tenis el bow 4 es un poco carillo tenéis este juego cuando lo ponen de oferta a 10 euros ahí en argentina o en chile o por ahí seguramente lo podéis conseguir por menos de 3 4 dólares y bueno quiero enseñaros que para mí personalmente la jugabilidad ahora mismo de tenis el bow 2013 es mejor que la de tenis el bow 4 tenis el comportamiento de la pelota hay a veces que cuando golpeas la pelota la pelota hace unas unos extraños en tenis el bow 4 que no me terminan de gustar sin embargo la suavidad del gameplay que tiene tenis el bow 2013 es impresionante pero claro estamos hablando que es un juego del 2013 y han tenido muchos años para cambiar las animaciones mejorarlo y el tema de la velocidad de las pistas que es una cosa que todavía le falta y tiene que llegar a tenis el bow 2004 bueno no me enrollo más vamos a ir al circuito mundial en comenzar un nuevo juego vamos a darle que sí tenemos el circuito masculino y el circuito femenino vamos a coger el circuito masculino y tenemos aquí carrera completa o una temporada o una temporada en el que empezaríamos la primera semana le pondríamos el ranking al comenzar del tenista que queremos que queramos coger vale si entre los 100 primeros 300 primeros pero bueno lo vamos a poner automático y no voy a coger una temporada sino que vamos a coger el modo carrera carrera completa que es como lo estoy jugando yo en tenis el bow 4 con carlitos alcaraz vale ranking al iniciar sí que vamos a poner ranking 1000 vamos a comenzar como en el tenis el bow 4 siendo el 1000 del mundo y periodo de juego pues nos vamos a poner en los años 2020 vale por ejemplo cerundolo me parece que tiene 24 si no se equivocó 24 años seguramente es profesional del 2016 puede ser chicos que sea profesional del 2016 seguramente bueno pues vamos a poner del 2016 jugadores 1 y vamos a poner la dificultad maestro 5 no sé si me estaré pasando pero maestro 5 vale buena dificultad con su nivel 5 vamos a darle hecho vamos a escoger un jugador ya existente que ojo no nos va a venir con las habilidades que tiene cerundolo actualmente vale me gusta el nombre cerundolo como suena entonces vamos a filtrar aquí por países áfrica y tenemos aquí argentina alemania y vamos a buscar guillermo coria del potro tal swarman mónaco a ver dónde está mira todos los tenistas argentinos que hay eh una barbaridad mírale aquí está francisco cerundolo chicos aquí está había pensado en coger al vaiz vale porque vaiz creo que tiene 21 añitos a lo mejor tiene mejor futuro que cerundolo pero bueno cerundolo ahora mismo este año no lo está haciendo mal está en el top en el top 30 creo en el ranking del atp está entre los 30 primeros vaiz no sé si está en el 40 o por ahí pero bueno vamos a coger hacer un dolo porque me gusta porque mide un 86 es alto vale sin embargo vaiz mide unos 70 es pequeñito entonces bueno periodo de juego 2017 ahí estamos con el argentino y creo que ha estado jugando en la clasificación ahora para el master el rolex master de parís con una camiseta azul entonces ahora me deja no no me deja vamos a escoger este jugador me bajará todos los atributos porque estamos jugando en modo carrera oye yo pensé que me día un 80 y pico ah claro es que el personaje va creciendo mide un 85 pero como le hemos cogido que comience en el 2016 va a empezar bueno ahora nos pondrá la edad con la que la edad con la que va a salir pero creo que va a salir con 14 o 15 años vale y por eso la estatura no tiene un 85 un 86 si no estoy equivocado en tennis el bow 4 es así vale cogemos el jugador esto lo vamos a dejar por default estos son los números de set por partido vale dejamos así por default y 17 añitos edad 17 vale y la estatura 177 yo juro yo creo que él mide pero yo le puedo tocar aquí la estatura me deja cambiar aquí la estatura no debería no vamos a dejarlo así porque yo creo que a medida que que pasen los años creo que si no estoy equivocado yo le he escuchado al desarrollador decir que crece crece en estatura pero bueno aquí veo que se puede cambiar la estatura pero bueno lo voy a dejar así le vamos a poner la camiseta azul vamos a poner una camiseta azul color no pero azul entera tiene que ser de la marca joma o yoma azul esta sería en azul vale y creo que es con la que estaba jugando vamos a ponerle más brillo más clarita así vale y él va con su gorra si el pantalón blanco creo que es el pantalón igual y se le ponemos más cortito vale este tenemos uno más corto de los antiguos pero nombre este vale con este pantaloncito y así lo tenemos vale vale esto lo vamos el autoposicionamiento lo vamos a poner en rápido y previsualización esto es la ayuda para entre los golpes donde va a pegar el bote la pelota por donde nos puede venir tal como podéis ver aquí nos ha bajado todo lo tenemos muy bajito y lo que quiero ver es dónde están los puntos aquí puntos de experiencia cero o sea que aquí vamos a empezar como el tenis el bote 4 jugando primero un partido o un tornito y después es cuando nos darán los puntos de experiencia así que vamos a darle hecho torneo siguiente como podemos ver hay los cuadros ranking resultados la cámara la ficha del jugador en noticias de la última semana ranking actividad cuadro de la copa davis cuadros de todos torneos nuestro ranking vamos a ver dónde estamos estábamos en el puesto mil creo si yo me pongo aquí por país argentina el puesto mil veis francisco ceréndulo puesto mil los hay mira todavía por detrás nuestro pero bueno vale con ala vamos a meternos en un torneito torneo siguiente y vamos a ver qué torneo nos deja jugar vale vamos a darle aquí al este de catar creo que no nos va a decir que no tenemos suficientemente nivel no tenemos récord aún este de la india tampoco brisbane seleccionamos la modalidad de singles su ranking no es lo suficientemente alto para entrar a la clasificación de brisbane quieres ver la otra clase otra clasificación disponible vamos a darle que sí y alemania vale un torneo en alemania este es en los premios que tenemos 32 jugadores y 16 de dobles vale 32 de single y 16 de dobles pero sólo vamos a jugar single bueno pues nos vamos a entrar a la clasificación de alemania y experiencia nada no nos deja poner nada ok pues nada vamos a ver qué tal se nos da aquí está el cuadro clasificación ronda 1 nos enfrentamos a un chileno no a tabilo chicos a tabilo un chileno argentino contra chileno ojo que mira que hay otro chileno ecuador curata búlgaro peruano georgiano de georgia español cajigal de eeuu vale a ver el rival nuestro es el 540 del mundo eh 540 venga este es nuestro rival de ecuador no era de chile no era de chile nuestro rival igual me he equivocado al mirarlo bueno es de ecuador mide 1,96 este tipo eh sacador vale tiene la habilidad de sacador ojo la potencia de su drive y tal bueno este nos va a machacar eh nos va a machar aquí estáis viendo la dificultad maestro subnivel 5 bueno pues nada vamos al partido chicos vamos al partido como podéis ver estamos en tierra batida y el mando no me parece que el mando ahora mismo así como podéis ver el marcador ahí de la velocidad a la que sacamos 121 kilómetros por hora lo máximo que sacamos no 140 hostia se me fue eh ojo que no tenemos nada de precisión ahora mismo nada se me desconecta no sé por qué no sé por qué se me desconecta de vez en cuando el mando me está pasando desde hace poco ahí por ejemplo se me desconectó y no sé y se me quedó no me pude mover con el wow wow bueno 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 wow he's done it again this time off the forehand ojito con el de ecuador eh ojito vamos a ponernos aquí como podéis ver la jugabilidad es a mí me gusta me gusta bastante más que la de tenis el bow 4 pero es que tenis el bow 4 es un juego que todavía está sin terminar vale este juego pues bueno es del 2013 se notan los gráficos habrá gente que es que los gráficos son una mierda pero el juego es súper jugable súper divertido madre mía que mal estamos jugando pero un duelo estamos jugando muy mal estamos dejando muy mal a los argentinos que bien eh eh habéis visto que es creo que es es más disfrutable este juego creo que es más jugable ahora mismo que el tenis el bow 4 vaya revés vaya revés del rival ah se me fue bueno por 2-0 nos está ganando quiroz vamos a atacar vamos a atacar oh que buena ahí que derecha chicos ya verás cuando tengamos más fuerza en el personaje como podéis ver también tenemos lo que es la estamina abajo a la izquierda es la mía y arriba la suya la barra de estamina que es lo de a medida que nos quedamos o muy cansados nos empieza a bajar como la salud que es la salud es como la vida global no de todo de todo el partido de todo el torneo ay que bien atacando la red uuuh hola ojo que le ha pegado la línea eh ojo me está bajando muchísimo la me está bajando mucho la la estamina eh va a morcer un dolo mirar las cortadas por ejemplo aquí en 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 2013 están mucho mejor hechas que en el tenéis el board 4 lo que son los una cortada un listado la 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 de y los peloteos son mucho más bonitos aquí también que en él son más naturales más como más realistas no mira, es el listado ojo que me había quedado ya sin estamina como habéis visto, me ha quitado toda la estamina y me ha bajado una barrita como del corazón y al rival también entonces hay que meterle condición física también al jugador bueno, bueno, bueno qué pegada tiene el ecuatoriano Dios, vamos allá vamos animando ahí a hacer un dolor mirar, veis las listadas que van hasta con efecto que pegada tiene de derecha son los golpes el golpeo a la pelota es mucho más natural que en el Tenis Elbow 4 eso es lo que tienen que conseguir ahora hacer el Tenis Elbow 4 en cuanto tenga estos golpeos de pelota con los gráficos que tiene actualmente Tenis Elbow 4 y después el deslizamiento que tiene a veces el jugador cuando corres a la derecha o a la izquierda y se desliza por el suelo que este no lo tiene el Tenis Elbow 2013 no lo tiene y el otro sí yo creo que va a ser un juegazo el Tenis Elbow 4 pero claro le faltan esos golpeos ¿sabes? que son así tan tan reales se me ha ido ahí voy a dar punto más abierto buscando el ángulo abierto igual tenemos que jugar al revés vamos a jugarle un poco al revés ¿qué hace? le ha fallado el smash le ha fallado debe ser que el rival no tiene buena volea se la ha comido le ha pegado mal le ha pegado con un lateral de la raqueta vamos a atacarle la red ojo que se la han dado buena se la dieron buena ha pegado la línea no se me va 3-0 ojo 3-0 para el ecuatoriano y encima nos viene a atacar la red 15 nada nos hace una dejada venimos y la pegamos con la aceleración corta vale ahí le ha pegado con un botón que es la aceleración corta me pillo contra ti me engaño me pillo contra ti me engaño este juego chicos de verdad en oferta por 10 euritos no me digáis ostias como lo ha pegado no me digáis que no es un juegazo encima hay un mod que también que te pone todos los tenistas reales que sirve para jugar online vale para competir online con el mod que yo tengo actualmente puesto no puedo jugar online porque para poder jugar online con otros jugadores tienen que tener todos el mismo mod 40-30 vamos vamos que hemos cortado el yux vamos a hacer un dolor ¡Oh! Se va, se va 4-0, ¿eh? ¡Ojo, eh! ¡Ojo que sufro más aquí que en el Tenis Elbow 2004, ¿eh? O sea, el Tenis Elbow 4, perdón ¡Lat, lat! ¡Sacan esos! Es como que la pelota va más lenta aquí Bueno, va más lenta Hasta que te pegan ese derechazo Y como nosotros no tenemos Derechazo, y en el Tenis Elbow 4 Puedes Acabar golpes más rápidos que aquí Por eso ya a veces es más fácil Ganar al rival, ¿no? 15 iguales ¡A ver ese globo! ¡Qué bien, chicos! ¡Vamos, venga! ¡Vamos a hacer un dolo! ¡Vamos, venga! ¡Mira que le vi subir, eh! Esto, digo, voy a buscar la línea Igual, mira, no tenía que haber ajustado tanto, ¿eh? ¡Ojo que llegamos, eh! ¡Lol, qué punto tú! ¡Nah, esta se me fue! ¡Aaah! 30-40 ¡Oh, qué mierda saque! Oye, los jueces de línea Los que están sentados parece Parecen, ¿cómo se llaman? Enfermos del hospital, ¿verdad? Que están con la bata azul esa ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Aquí se pasa la dictada Ojo, 5-0, ¿eh? Vaya paliza que nos está pegando El ecuatoriano, tú ¡Oh, qué cruzada ahí! ¡Qué buena! Lo han dado con 5 0-15 Mira, qué suerte ha tenido Que le ha pegado Le ha pegado en la red Y ha entrado Entonces Tiene otra vez Dos saques ¡No, por poco! ¡Dios! ¿Cuántas se me están yendo así por poco ya? Nada 15 30-15 ¡Oh, qué buena esa! ¡Qué buena! ¡Vamos! 30 iguales ¿Cómo fue eso Volviendo a la corte? ¡Lat, lat! ¡Saconsuoso! ¡Qué buena! ¡Ahí vamos! ¡Venga! Punto de quiebre, chicos Para romperle el saque Dios, qué grandón es el tío El rival, ¿eh? ¡El! ¡Lat, lat! ¡Persona! ¡No! ¡Se me fue! ¡Viva! Oye, lo que no sé Si son dos sets O un set En el partido este De clasificación La ronda 1 Igual era Al mejor De un set ¿No? ¡Oh, qué bien lo hizo, tú! ¡Uf! Es que además es tan alto Que de 1'90 y pico Que no sé por dónde Por dónde pasarle, tú Cuando sube a la red Oye, que se ha vuelto Se ha rajado, ¿eh? Subía ¡Ojo! ¡Ah, no! Pues esa es mejor de dos sets, ¿eh? Resumen del primer set Vale, vale, vale Joder, nos ha metido un 6-0, ¿eh? Vamos a ver si el segundo set, chicos Podemos ganarlo Bueno, creo que va a ser difícil, ¿eh? No me habré pasado en la dificultad Maestro 5, gente Vamos, venga Punto para nosotros 15-0 No, yo creo que Maestro 5 Está bastante bien Porque si Tenemos ahora a hacer un duelo Sin entrenar Es el debut De hacer un duelo En el mundo profesional 30-0 Mierda de saque 30-15 30-15 Vamos a moverle un poquito A ver si Lo del cansancio Se nota Igual que me canso soy yo, ¿eh? Venga, 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 venga Otro fallo 40-15 Voy a ver si consigo meterle unos comentaristas chulos, tío ¿Sabes? Al juego Los peloteos En Tennis Elbow 2013 Son mil veces mejor que los del 4, ¿eh? Pero claro, el 4 está sin terminar el juego Porque estos peloteos Molan Molan Bueno, bueno Hemos ganado un juego Hemos empezado ganando nuestro servicio El rival está fallando ahora mucho El ecuatoriano ¿Será que le está haciendo mella ya al cansancio? Hostia, es que no sube, ¿eh? 15 iguales Uff, como buscaba el ángulo ahí abierto, ¿eh? No, se me fue Uff, qué castaña se pega guay He ido las dos veces hacia mi derecha pensando que la iba a pegar de volea ahí Va, no llego, macho No llego Es imposible Bueno, empate a uno Hay que ir a ganar nuestro saque, ¿eh? Si le hacemos una dejadita Ahí No sé De dejadas se van a quedar largas porque no tenemos tampoco entrenadas las dejadas Hay que entrenarlas También hay que meterle puntos de experiencia Porque si no se van a quedar muy largas y muy altas Venga, vamos a moverle Y el que fallo soy yo Me cago en ti Estoy bien a moverle de un lado para otro Y el que fallo soy yo 0-30, ¿eh? Vaya revés que tiene, tú Oh, qué globo, chicos Qué globo, vamos Qué globito 15-40 No, ahí no puedo hacer nada, ¿eh? Contra esa derecha demoledora no podemos hacer nada, ¿eh? Oh, doble falta Ojo que nos ponemos con 0-30, ¿eh? Es que las devuelve muy fuerte Ya se las tengo que devolver listadas, tío Es que ahí la revienta, ¿eh? Cuando se queda, mira, la bola ahí medio muerta La revienta él, ¿eh? Nos ha tocado un rival bastante complicado, ¿eh? Y a nosotros nos falta fuerza Nos falta un buen drake Y un buen revés también Fíjate tú en la línea, ¿eh? Qué revés la acaba de pegar, tú, ahí en la línea Y la condición física andamos los dos igual, ¿eh? Buah, es que mira qué golpes pega, ¿eh? Buah, es que encima cada pedo viene lo mete dentro, ¿eh? Venteja Venteja para Kiró Buah, buah Ni la olí esa, ni la olí Voy a probar a subir a la red, chicos ¿Vale? Porque veo que no Al fondo de la pista No tenemos fuerza No tenemos potencia Entonces no vamos a ganar ningún punto aquí, atrás O sea A ver, le tengo que mover un poco Allí Y ahora subir Voy a forzar a que él A forzar sus errores O que yo le volé en la red, ¿eh? No, 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 no No, 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 no Just a second serve Backhand slices through the open court Ah, qué mierda, ¿sá qué? Second serve Venga, la tira afuera 40-15 40-15 Y otra que tira afuera Bueno, pues nos ponemos ahí con 3-2, ¿eh? Ojo que le hemos ganado otro jueguito No sube la red, tú cabrón Creo que estoy más cansado yo que él, ¿eh? En cuanto me enchufas a derecha Ese derechazo En cuanto me enchufas a ese derechazo El tío sube a la red y nos ataca a la red, ¿eh? Buah, es que sí Es que no es tíferas a derecha Bueno, vamos a ver si podemos por lo menos ganar Los juegos de nuestro saque Bien, vamos 15-0 Ahí, vamos a subirla ahora La tira afuera, bien ¿Habéis visto? Si subimos Le forzamos a que la pegue cruzada Y se le pueda ir Ya no tengo fuerza ni para sacar Cada vez saco más flojo Y yo creo que es por el cansancio, ¿eh? Bien, otra BBs Cuando ve que me acerco a la red Le ponemos nervioso, ¿eh? Antes se sacaba a 160, a 150 y pico Y ahora no llego ni a 150, ¿eh? Puede ser el cansancio, ¿eh? Ahí no llego Venga, solo un puntito para llevarnos el fuego Me la listo él también Me la listo y quedó el bote muy bajo Muy corto, tío, el bote Muy corto, tío, el bote Vamos, vamos, globo, globo Buenísimo, buenísimo Vamos ahí Cuatro, tres Ojo El cerundolo Opa Casi Para ser el debut Contra un 500 y pico del mundo Siendo a nosotros Mil del mundo No está nada mal, ¿eh? Yo es que contra estos golpes No puedo hacer nada Contra estos golpes No puedo hacer nada Creo que hemos recuperado Un poco de resistencia Ahí Es cuando la revienta El cabrón de él Y ahí también Bien Te la vas a comer Mientras sube No 30-15 Va, es que esa derecha No puedo hacer nada Es que encima Se la tira a su revés Y él se la coloca Para darla con la derecha Lo habéis visto, ¿no? Bueno, es que el revés También es muy duro El revés que tiene Por nada 5-3, ¿eh? Ojo El ecuatoriano Está a punto De ganar su Su primer Partido No Se ganó ¿Qué rápido fue eso? No, no 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 A ver cuántos puntitos De experiencia Nos dan Por este partido Uy Buscaba la línea Yo ahí 0-30 Ah, buen día Esa pelota Se ha quedado Cortísima Ahí, ¿eh? Pues nada Tres puntos De partido Para el ecuatoriano No 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 nuestro debut chicos primera derrota en nuestro debut era que no hemos podido hacer nada ese rival era muy 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 superior a nosotros muy superior pero bueno cuando empecemos a ahora meterle puntitos ya puede ser otro que otro cantar es que nos ha machacado con su derecha fijaros el servicio más rápido él el rival a 171 kilómetros por hora nosotros lo máximo 162 pero es que después a ver si viene aquí los golpes de su derecha la velocidad no pone promedio de velocidad y todo pero a ver estadísticas de los jugadores a ver si aquí lo pone drive su drive golpes francisco ceréndulo tiros ganadores y el rival seguro que tiros ganadores tiene 15 o 16 19 fíjate e con su drive tú es que tenía mucha potencia no pone verdad la velocidad de los trae no no lo pone aquí pone la forma los no sé cómo los metros o kilómetros corridos creo que es hemos corrido a nosotros más mira 1695 con 5 metros encima hemos corrido a nosotros más pero no hemos podido hacer nada bueno pero si ahora voy aquí a ficha del jugador experiencia 10 puntos nada más vale no me dejan meterlos hasta que no nos apuntemos creo a torneo siguiente no modalidad de sin el torneo tal aquí está el dinero ves esto es igualito que en el tenis el bow 4 nos hemos ganado 12 dólares no hemos pasado de la primera ronda mejor en mejores subidas y peores caídas vale yo creo que ahora si le damos aquí la primera semana la primera semana no nos va a dejar en la primera tendremos que ir ya directamente a la segunda semana porque la primera semana nos han eliminado de un torneíto a ver seleccionamos single quieres entrar a ver en la clasificación ojo que tenemos ya dos alemania y españa y son pistas duras ah no pista dura esta y la indoor cuál es la indoor que es es arcilla o lil pone lil estambul yo creo que no me voy al de españa al de españa y ahora sí vamos a poder meter puntos y por supuesto hay que meterle potencia del drive tío es que es muy flojillo pero con 10 puntos con 18 bueno 18 vale pues le damos hecho ya tenemos los puntos puestos es que claro hemos perdido el partido si lo hubiésemos ganado y nos toca jugar contra un nos toca jugar contra el de aquí arriba este sí que es chileno eh olivares es que antes lo miré mal miré creo que el de la otra eliminatoria veis en la otra mira la otra eliminatoria si pasamos esta ronda nos enfrentaríamos a un mexicano o un español eh el español estaría bien que es el ochocientos y pico del mundo eh nos vamos a enfrentar al 568 y creo que si es de o de checoslova olivares sí tiene que ser de de chile o espérate o de ecuador como el de antes no espérate si pincho encima puedo ver el rival no carrera de campeones ganados sistema de entradas modelar de singes francisco olivares es este ah es de chile mírale sí sí es de chile ojo este sí que es flojo eh comparado con el rival de antes el rival de antes tenía todo en cuarenta y pico cincuenta este le vamos a reventar a este a este le vamos a reventar ojo eh este lo podemos reventar eh al chileno creo que va a ser facilito eh de hecho yo creo que lo vamos a ganar 2-6-0 porque con el anterior el anterior que no sé si lo puedo jugar no a ver pues nada nos metemos en el partido venga yo iba a terminar ahora el vídeo pero vídeo doble vais a tener bueno vamos a ver si le no le ventilamos pronto ¿vale? en 2-6 rápido qué forma más rara de sacar tiene va se nota que este no le pega fuerte eh ojo que me hace una dejada eh ojo que me ha hecho una dejada 15 iguales y llega todo y no vas a llegar hostia se me fue 15-30 eh ojo me estoy cansando yo más que el rival eh hostia la derecha no la noto no la noto mucho eh uh la metió fuera bien 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 30 iguales fuera además este es más payón también que el anterior 30-40 la tiro fuera este es más payón que el anterior eh y es más flujillo no la pega tan fuerte como el otro Francisco Olivares que buena vamos venga 15-0 ah pero no era no estábamos jugando en pista hard dura pista rápida me ha vuelto a poner en tierra en tierra batida venga 30-0 oye igual teníamos que haber puesto estos a un solo set eh los primeros partidos aunque así es más realista eh por el tema del cansancio y eso sabes bueno ahí le ha dejado un listado súper corto eh bueno bueno vamos venga hemos ido a atacar ahí a la red 40-15 las tira fuera eh este es bastante fallón 2-0 para hacer un dolor 0-15 tiene otro servicio no llegas ahí majo no eres como el otro no eres como el otro o sea este se sintió ese de Ecuador pues aquí el de Ecuador era también el 500 y pico del mundo eh como este mira mira que derecha ahí ves este no va lo que no entiendo es como nos tocó antes en la primera ronda ese de Ecuador con esos números que tenía eh nos tenía que haber tocado como este algo así oye parece que tiene crema solar en la cara ¿no? el rival se le ve como la cara muy blanca una dejadita a ver si llega la dejada pensé que no llegaba la dejada que le habíamos hecho eh hay que mejorar nuestra dejada eh vamos venga 15 iguales se me fue por poco 15-30 pues voy a decir una cosa me gusta más la jugabilidad de Tennis Elbow 2013 que la del 4 así os lo digo que de verdad que esta jugabilidad es es que es bastante fiel o real a un partido de verdad ¿no? y el otro hace muchos extraños el Tennis Elbow 4 hay a veces que la pelota sale por ahí unos golpes muy extraños pero es que claro el desarrollador dijo que quería que los golpes fuesen más realistas en Tennis Elbow 4 por ejemplo en el sentido de que vas forzado y la pegas mal y la pelota saliese mal y aquí casi siempre vas forzado y la pelota entra en pista o sea va va al otro lado y va más o menos bien ¿sabes? ya no da para esperar oh que buena esa que abierta igual que la de él ojo este punto lo mejor del partido no que puntazo con 10-16 ha estado bonito ha estado bonito ah derechazo ahí bien que igual es ITF Pro Circuit no se me fue he llegado yo forzado 30-15 30 iguales veis este saca 137 kilómetros por hora y el rival anterior sacaba 170 su velocidad máxima de servicio voy a ver esta dejada lo hice mal lo hice mal pues 40-30 para el chileno yos 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 no se me va ventaja para un chileno se me fue bueno pues un poco para el chileno 4-1 que mierda mierda esa que tenemos uy ahí he pegado la línea se le fue vamos 15-0 ahí no vas a llegar vamos estamos hasta ante la primera victoria de Cerundolo en un torneo yo creo que sí ahí falló porque se le hemos tirado un globo bastante ajustado 40-0 y ahí no vas a llegar majo 5-1 venga 0-15 ojo que saque me hizo ahora muy abierto 15 iguales que suerte hemos tenido ahí se da cruzamos vamos 30 clicas perfecto bueno chicos tenemos dos puntos para ganar el primer set dos match no dos set points el primero desaprovechado hemos desaprovechado el primero nos han listado ahí y ahora sí sí ahí estamos bueno pues el primer set para nosotros fijaros es que el Francisco Olivares este 16 errores no forzados 6 nuestros 16 de de él ha fallado bastante bueno encima tenemos el saque que bien me parece que hay un archivo en el juego este hay un archivo de texto que veis donde el marcador donde pone serendul olivares 6100 hay un archivo que cambiando unos parámetros lo podemos desplazar hacia abajo y hacia la izquierda para que no porque mira aquí por ejemplo veis que me le tapa al muñeco y se puede desplazar o ponerlo arriba a la izquierda por ejemplo yo creo que estaría más guapo arriba a la izquierda ¿verdad? el marcador creo que este puede cambiarlo que no sé si es que hay que cambiarlo en cada cancha ¿vale? pero creo que se puede se lo tengo que preguntar yo a este que va a lanzar el mod en diciembre estarían mucho más guapos los marcadores arriba a la izquierda fuera o arriba a la derecha porque veo que arriba a la izquierda está saliendo lo del error la velocidad por ejemplo del drive pero a la derecha no salen mensajes arriba a la derecha igual el marcador arriba a la derecha estaría guapo ponerlo o más abajo a la izquierda pegadito a lo de lo de la resistencia y todo eso veis arriba sale el activo ganador y a lo mejor lo tapábamos eso está como muy en el centro de la pantalla ¿verdad? ese marcador bueno pues primer juego empezamos bien en el segundo set qué pena no haber probado yo este juego o sea hace años chicos qué pena mira que lo conozco desde hace tiempo pero es que no lo mismo verlo o sea no lo mismo jugarlo que verlo y con moz claro porque tú ves el trailer en Steam y el trailer no tiene los moz metidos ni nada ni la velocidad del golpeo ni nada 15 iguales que saque más abierto me hizo ahí primer ace del partido 30-15 bueno tiros fuera 30 iguales 30 iguales 30-40 30-40 30-40 30-40 no no me la puede ser que le iba a tirar para el otro lado vamos Dios ah vamos que viene, vamos ventaja para Fruindel se me fue Dios ahí, esa derecha y eso que Fruindel como podéis estar viendo está ahora mismo en peor forma que el chileno el chileno tiene todas las barras blancas y a nosotros nos falta una de abajo y dos de arriba vamos ahí 2-0 gente 2-0 esto va encaminado 15-0 15-0 aquí viene que golpe ¿habéis visto qué resto me hizo? Dios ¿y de dónde se ha sacado ese drive ahora? esa dejadita no llega, no llega, no llega sí, sí llegó pero casi se la cruzamos ahí después las dejadas son más naturales también más bonitas aquí que en el tenis el bow 4 se le fue vamos ahí 40-30 yo creo que el año que viene cuando tenga el tenis el bow 4 esta jugabilidad mejor que esta todavía va a ser que va a estar muy guapo el tenis el bow 4 cuando tenga esta jugabilidad o mejor que esta jugabilidad ¿no? porque los porque el motor gráfico que están utilizando es mucho mejor que este que llego, que llego, que llego oh, bien somos como Nadal bien ser un dolo bien que derechazo y ahí de revés hostia muy cruzado se me quedó corta esa le gusta este lado vamos a lanzarse las listadas bien nos falló el los dos sin energía nos hemos quedado venga 30-40 me arriesgué a subir y la vi dentro esa bueno 4-0 bien bien ahí vamos 5-0 es que que diferencia de este rival al otro para comenzar yo cuando me encontré el otro digo hostia si igual he puesto la dificultad maestro 5 igual no sé me he pasado pero no no está bien puesta porque mira es más fácil que lo estamos machacando y eso que al rival anterior le hemos ganado 4 juegos creo bastante hicimos ganándole 4 juegos dios ahí a veces a veces el chileno es que es como si le viniese una locura y te saca un trade como el que acaba va a hacer ahora dices tú ¿por qué no lo hacen todo el partido? toma ahí vamos 5-0 gente ojo segundo intermérdida no llego ahí así sí llegué subes pues toma vamos iguales me ha bajado ya dos barritas de la energía del corazoncito dos barritas me ha bajado bien ahí el rival arriesgando 30-15 se le fue se le fue 30 iguales 30 iguales 30 iguales se le fue y punto de set point chicos tenemos un set point punto para ganar el partido es que este rival si era de nuestro nivel más o menos de nuestro nivel el anterior no pero bien pues vale has pasado la siguiente ronda clasificación ronda 2 en el torneo de España vale nos toca jugar contra el español que el español es el 871 del mundo o sea que puede ser que sea facilito también el español no entiendo como el torneo anterior nos tocó ese rival sabes pero bueno oye que se le va a hacer jugar partido no habrá que darle si jugar partido salir no salir se cierra el juego aquí derecha abajo ah no ahí vale lo que quiero es guardar la partida entonces cuadros y ranking resultados próximo partido ficha del jugador tenemos 8 puntos de experiencia pero no nos va a dejar hasta que no termine el torneo y lo que quiero es guardar creo que es dándole a ver perfil dándole para atrás aquí guardar juego vale esto porque pone aquí inválido en la jeta pues nada en la B ah no esto es igual de alguna partida a ver de alguna partida como he estado cargando y descargando cambiando mod quita un mod desinstala vuelve a instalar otro de alguna partida anterior con otro mod que por eso pone inválido vale pero mira si es válida aquí ceréndolo y tal lo dejo aquí oye guardado por si acaso os ha gustado la serie y queréis que suba más porque yo lo que quería era hacerlo pues porque entiendo que el juego el tenis el bug 4 todavía está sin terminar vale 30 pavos este de oferta yo os digo que lo podéis conseguir por 10 euros en España y con multijugador y todo y en Argentina en Chile por ahí seguramente por 3-4 dólares o menos cuando esté de oferta y de verdad que vieses que la jugabilidad yo creo que para mí es mejor que el tenis el bug 4 porque tenéis el bug 4 hay que reconocer que está sin terminar todavía pero después aquí tenéis todos los tenistas del mundo habéis visto que tenéis también el modo carrera que es igual que tenéis el bug 4 y que es muy divertido es muy divertido tener que coger un tenista ir entrenándolo subiéndolo de ranking y todo como estamos haciendo ahora con Ceréndulo así que bueno chicos lo vamos a ir dejando ya por aquí espero que os haya gustado este vídeo si es así ya sabes apoyarlo con un buen like y si no estás suscrito suscríbete para estar informado de todas las novedades que vaya subiendo al canal muchas gracias un saludo y hasta luego bye bye chau